Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días, estamos en el micro Aten Capital y estamos convocando a Dani a una marcha con retiro para el día jueves. Exactamente, como sindicato y con el congrega a la mayor cantidad de compañeras, estamos haciendo el llamado a partir de las 17.30 con retiro a partir de esa hora para todas las compañeras a confluir en esta gran marcha que va a ser justamente como lo que venimos haciendo siempre, es defendiendo todos los derechos en las calles. Sí, por el derecho al aborto, a la ESI. Y justamente denunciando todo este ajuste que no solamente lleva masa y aplica Bullrich y todos los ESI, sino contra todos los modelos que vienen implicando el ajuste del Fondo Monetario y justamente el sector más castigado es el sector de las mujeres. Sí, la violencia que después se paga con vidas y decimos que el Estado y los gobiernos son responsables y que llamamos a movilizarse y decimos que todos los derechos de las mujeres los hemos ganado en las calles. En las calles. Bueno, muchas gracias. Estamos en Calle Roca 1831, de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital. 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 Gracias.